lo movemos acá. ¿Onda tan emocionado? Dicen que hoy... No, no, no. Que se le olvidaron los tres. Es que esos dotes de director técnico que demostró. Sí, no, que mejor allá, que me guarde en silencio, porque los vi llegar y solo llegaron y como... ¿Cómo se llama? Solo la visita de médico. Visita de médico y solo, y solo, y solo a criticar al técnico. Sí, 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 porque vi que solo a eso, que bueno... ¿Se sintió atacado? Sí, y Pati Simón también llegó en esa condición. Sí, que había tráfico de influencias en el equipo. No, hombre, no puede ser. Hay ambiente de emoción, de alegría, de compartimiento. Yo creo que hasta en el fútbol se debe saber perder también. Yo siempre he dicho que hasta en el fútbol se debe saber perder. Yo reconozco que quien jugó con nosotros, o sea, la Furia Rosa, muy bien. Ellos tienen muy buenos elementos. Esa es mi actitud con los demás equipos. Sí, muy buenos elementos. Era para compartir, no para repartir trompadas. Pero hubo. Era para... No, no, no hubo. Ay, don Eduardo, a mí me están mandando hasta fotos de los golpes. Sí hubo y yo lo vi. Sí, moreteando yo a mí. Sí. Y mire, ves. Sí, porque yo ando moreteando y no jugué. Sí hubo influencias. Y hubo gente... Pero vamos a decir, oye, yo jamás había visto que insultaran. Es un árbitro. Pero sí hubo. Yo vi gente ahí. Así insultando. Sí, yo no sé. Óigame. Pintala. Ahí digo, es que mejor me callo yo, porque lo que yo digo se convierte en noticias. No, pero sí. Hable. Yo podría dar muchos detalles. Hable. Vi mujeres peleando por hombres. Ahí. Sí. Ah, no, pero eso ya es fuera de la cancha. Son las seis de la mañana con 45 minutos. Seguimos con más noticias. Por favor, aclaremos cómo es eso. Sí, las barras. Pero cómo se estaban peleando en la cancha. Las barras, las barras, las barras. Ahí apoyaban al que ellos querían. Ah. Las barras. Porque había personas que miraban muy buenos jugadores y entonces entraban en controversia. Sí, es que eso no era para calentarse. Ni esencia, dígales. Eso no era para calentarse, no era para pelear. Él se quiere que vayamos en el campeonato. Mira, yo estoy tan. Todos aceptaron y felices, nadie peleó. Así es. Los que golpearon fueron ustedes. No, no. Los de Monterredor. Yo ando hasta golpeado aquí. Hasta golpeado. Usted le dieron varios pelotazos. No, no, me jalaron. En todos los partidos. Decime, ¿qué otro director técnico estaba en la cancha? Sí. O sea, sí hubo influencia. En algún momento Nelson Sorto estuvo con nosotros. Pero en el partido de los hombres ningún director no. Yo le voy a decir algo. Mire, me di cuenta. Sí parecía que era un jugador más. No, no, no. Yo me di cuenta de una realidad. De una realidad. Sí, casi lo llevan de encuentro. No, me di cuenta de una realidad. Ajá. De una realidad. De que en HCH hay mucha hipocresía. ¿Verdad? Hay mucha. No, no. Ya hablando en serio. ¿Por qué? Mire, porque ese era un campeonato para... Para divertirse. Para divertirse. Para divertirnos. Compartir. Y a mí me tocó vivir la triste realidad de mi equipo. El Olimpia. Ajá. El Olimpia. Todos. 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 Los que llegaron. Los que estaban aquí hasta narrando. Todos. Estaban en contra del equipo que nosotros presidíamos. Todos. Y los pude ver. Algunos hasta se enojaron. Ajá. Algunos hasta se enojaron. Y algunos querían decirme que para qué había hecho otro equipo yo fuera de acá. No, era para sumar. Si nos hizo falta un equipo. Porque solo habían cinco. Ajá. Yo lo hice con un propósito. Pero todos. Ahí los conocí. Pero ¿y yo por qué voy a salir contra ese equipo? No, no. Yo no estoy hablando de usted. Es que era la única que estaba narrando aquí. Me refiero a de todos. No, de todos los que estaban allá. Hubo comentarios. Es que algunos me dijeron a mí. A usted face to face. Face to face. Face to face. Enojados. Es su cara. En mi cara. Enojados. Que para qué. Que uh. Bueno, si hubo gente que me dijo que mejor hubiera. No, pero está bien de la más entretenimiento. Que solo hizo falta que jugara Tito Libio. Sí, hombre. Hombre. Fíjese que no sabes. Me explico lo que le estoy diciendo. Entonces, ahí me pude dar cuenta yo. Escuche bien. De quién. Con quién yo puedo. Oiga, hay gente que compañeros, camaroras, o conductores. Pero es que estaban resentidos. Me paraban la cara. Si yo lo único que hice, ¿sabe qué? Cada quien debió haber tenido un entrenador. Yo organicé mi equipo. Y los muchachos hasta fueron. Todos fueron a practicar. A practicar. A practicar. A practicar. Fíjese que yo siento que esa fue la ventaja de ustedes. A practicar. A practicar. A practicar. Pero mira, practicar a los sábados. Ella se colía en la cuadrilla. Ya sabía. Yo ya sabía. A cada quien. Y cuando yo. Cuando todas ustedes estaban en el Dime y Directe. Yo estábamos analizando con mi pequeño. Con mi hijo. A quién le íbamos a poner a cada jugador. Porque hay que estudiar cada jugador. Lo que pasa es que ellos contrataron la mejor dirección técnica. Esa es toda la historia. Es toda la historia. Yo cuando me meto a algo, me meto con. Con de lleno. Con todo. Con el corazón. Pero usted estaba diciendo que esa gente era hipócrita. No son hipócritas. Son sinceras. No, no, no. Esas personas son sinceras. No, 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 no. Eso es lo que usted manifiesta y siente dentro de su corazón. Pues no es sinceridad. Porque ahí no era para ir a pelear. No era para ir a disgustarse. Yo no le. Yo la saludo. Pero eso es ser sincero. No, 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 no. No, no, no. Eso no es ser sincero. Ofenderse en un evento. No, es que todo en el marco del respeto. No es lo mismo que lo que usted le hace a tal cosa. Miren, en un evento de esos. Miren, 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 miren. Hasta con niños ganamos. Ok. Ese golito. Imagina, como vive, está bueno. Como vive, está bueno. Pero podemos. No, ese gol estuvo bonito. Es que es lo mejor que estaba dormido. No, lo que le quiero decir es que. Pero es que es a celebración, miren. Aquí decían los compañeros. Se ganó el bollo, Armando. ¿Cuál, Armando? El portero. No, no, miren. No, no. Dicen que se vendió el portero. Miren, ve. Aquí andan diciendo que se vendió el portero. No. Es que la verdad es que como la gente siempre le pone duda a todo. Es que eso es lo malo que. No. Es que mire. Miren, don Eduardo. Hasta nosotros aquí queríamos que lo dejara porque ya estaba muy emocionante. No, no. Mire, pero mire qué bonito. Usted es allá de abrazar al hijo. No, es que yo soy sincero. Usted se metió a la cancha. Yo soy sincero. Yo soy sincero. El evento estuvo. Eso estuvo bien bonito. El evento estuvo tan bonito. Y usted no sabe lo que yo siento por dentro. Yo ya perdoné a todos porque los conocí. Los conocí a todos. Los conocí. Me enseñaron su verdadero rostro. Su rostro. O sea, que si me hubieran tirado. Sí, hombre, que si me hubieran tirado pasan por encima de mí. Ya lo sé. Y en algún momento se iba cerquita. No, no, ya lo sé. Ya lo sé. Por una pequeña cosa. Sí. Por una pequeña cosa. Ya lo sé. Entonces lo que quiero decirle es, oiga, oiga bien los muchachos. Ese es un gesto enorme. Sí. Es un gesto enorme. Decir, no, el premio. Reconocerlo. El premio. El trofeo no se los damos. Pero lo peor. O sea, el primer lugar ganó 25 mil. Porque los motoristas se lo merecen. Ellos ganan menos. No, ellos ganaron bien. Tampoco se trata, tampoco se trata a todos. Tampoco se trata de una dádiva. Claro. De una dádiva, no. Si no hay compartir. Mire, mire, si hubo gente que me dijo, mire, ahí había para todos. Pero hubo un muchacho que se enojó ahí y me dijo, Eduardo, fíjate que a mí no me alcanzó para llevar. ¿Qué? Como yo soy visible. Ajá. Yo soy visible, ¿verdad? Me dijo que él no le había alcanzado. Con toda la confianza se fue a acercar. Sí, sí, me dijo, Eduardo, fíjate que ya no hay para llevar. Yo no sabía ni. ¿Y de qué me hablan, le dijo usted? No, yo ni eso sabía. Lo que quiero decirle es que ese era un bonito evento donde, ¿sabes qué? Escúcheme, escúcheme. La gente afuera lo compartió y lo vivió. Si yo le enseñara todos los mensajes de la gente, cómo vio el evento, lo que pensó del evento, lo que le gustó del evento, que va a servir hasta para copiarlo, el transmitir un evento, porque se transmitió el evento, se interrumpió esta transmisión. Pero como esto es HCH, las cosas son diferentes. Entonces, lo que hay es satisfacción. A mí me place, a mí me place, ha escuchado usted que hayan grandes cenas de compartimiento, navideño. ¿Ha escuchado usted en empresas? Ah, sí, claro. Que hayan grandes eventos. Sí, que hacen cenas. No, pero ¿dónde? No, 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 así es, este compañerismo. Así como este tipo de actividades. Es muy raro, es muy raro. Así es, entonces, el señor que rentó ahí, me dijo, don Eduardo, a todos los que estamos, y quiero felicitarlos por el comportamiento de todos ustedes. Aquí viene gente, pero yo nunca he visto algo en donde todo mundo llegue... Con familia, don Eduardo, que a mí me encantó eso. Compartió. Poder ver que llegaba el esposo, la esposa, los hijos, todos juntos apoyándose. Y también me di cuenta, ¿verdad? Quienes están pendientes de los eventos realmente de HCH. Porque hay algunos hasta aquí hay que llamarlos. Vas a venir. ¿A qué hora venir? ¿A qué hora venir? Y hay otros que estuvieron ahí al 100, al 100. Hay algunos que ya ni que los inviten. Y no digamos si son autoridad. Bueno, son las 6 de la mañana con 52 minutos. Mire, como yo también tengo que hablar... Gracias.